Hola amigos del mundo, hoy vamos a hablar de Ronaldo, Messi, el diario El Tiempo, el periodismo nacional, el periodismo de Colombia, etcétera, etcétera. He notado que el periódico El Tiempo en su primera página de ayer trae a Messi y en la página de hoy trae a Ronaldo. La de hoy me llama poderosamente la atención porque Pajoy, John Freddy Pajoy, hizo un golazo. Santa Fe es el equipo, digamos, más importante de Bogotá. Creo que tiene más aficionados que millonarios. No voy a hablar de la calidad de los aficionados, pero creo que tiene mucha más gente que millonarios. Sin embargo, el diario Capitalino El Tiempo prefiere sacar a los músculos y el grito de victoria tipo Tarzán de Ronaldo que al morenito John Freddy Pajoy. Pero eso no es gratis. Yo creo que es entendible. Cada vez el espectro global del fútbol crece y crece. Es increíble la cantidad de personas que intervienen en los comentarios de estos partidos que se desarrollan alrededor de la Champions, que es para mí el evento más importante del fútbol del mundo por encima del Mundial. Porque se ven partidos y la mayor parte de los equipos juegan evidentemente a ganar. Hay un espectáculo. Y se produce más a menudo. Entonces, quería llamar la atención tanto de la dirigencia del fútbol colombiano como el periodismo del fútbol colombiano. El periodismo del fútbol colombiano habla más del técnico. Los periodistas del fútbol colombiano creemos saber más que el técnico. Queremos montar como atractivo la cátedra que normalmente se suele dar después de cada partido o antes de cada partido. El periodismo colombiano se la pasa dando órdenes. Lo que se debe hacer. El periodismo colombiano siempre le está diciendo estúpido al técnico. Y por eso el técnico es su estrella. En este fútbol de Europa las estrellas son los jugadores. Los goles que hacen los jugadores. Las jugadas discutidas o no. Nadie sacó hoy, yo no he visto realmente en los diarios que he leído, la cara de Zidanez o la del técnico de la Juve, nada. Se habla de los jugadores y de la jugada discutida del pénalo. Y la portada de un diario nacional de la importancia del tiempo, tanto la de ayer como la de hoy, una para Messi y la otra para Ronaldo. Pajoy quedó por allá lejísimo. Esto también le debe abrir los ojos a los dirigentes del fútbol. El presidente de la Di Mayor, que es un goceta, es un dandy, un man de Hollywood, pues se la pasa viajando, inventando viajes y tal, y que para conocer y tal. Y los estadios vacíos. La gente ha emigrado hacia la televisión, no solamente a ver los partidos nacionales, sino toda y la cantidad mejor de partidos internacionales que enriquecen el entretenimiento televisivo. Así que yo quería hablar de eso porque en Colombia no se habla sino de la estrategia, de la táctica y del técnico. Si el técnico es bueno, si el técnico es malo, si el técnico es amigo mío, si no es amigo mío, etc. Los pobres jugadores quedan por allá relegados cualquiera que sea el esfuerzo, cualquiera que sea la belleza o lo discutida de su jugada. Ronaldo, para mí fue penal. Claro que si esa jugada se produce en el área de Real Madrid, el árbitro no lo pita. Ahí se las dejo.